Señoras y señores oyentes, tiro libre correspondiente nacional, puede ser el centro, para mí debería tirar al arco, va a rematar las pelotas 4 metros fuera del área mayor, minuto exactamente 42 con 47, vamos a llegar a los 43 minutos, tiro libre que va a tomar el equipo tricolor, Inter 1, Nacional 0, mañana 14.30, Uruguay, Israel, semifinales del mundial con los relatos de Martín Quesman, se prepara Zabala, tira al arco, Zabala, tira al arco no más, va a colocar la pelota 4 metros en el área, pierna derecha, Zabala, busca el bombé, Alice va a adelantar, Zabala, busca el bombé, el pasto derecho, va a colocar las pelotas Zabala, entró Zabala tirando un centro, entraron varios cabezos, Damiani, gol, Damiani, y los centros, no les pedía largo, remató un centro, el juego del conjunto tricolor, Zabala, entró para cabecear, la pelota, y Damiani, yo vi a Damiani cabeceando la pelota, y Damiani decreta el gol, esos goles que salen de adentro del alma, esos goles que salvan el partido después de un penal que había cobrado el árbitro y que después el bar le dijo que no, vino esta jugada tricolor nacional que no estaba vencido, Centrosotti el grandote, Damiani con gran golpe de cabeza, decreta el tanto, empató Nacional y está bien, no merecía perder, están 1 a 1, empató Damiani. La noche soñada del pibe, la noche del pibe que debutó en las redes, ganó Limpito en el área, que vayan a mirar el bar y todas las cantinas que quieran, Limpito cabeceó, se lo merecía Nacional. Primer pelota que toca Damiani, Damiani salva a Nacional en el empate. Damiani salva a Nacional en el área,